Baja, baja, baja No, déjalo que se suba, déjalo a su aire, déjalo a su aire ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Baja, baja Venga, camina un poquillo con él Vámonos, ven, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! Es muy sociable, ¿verdad? Y que luego se lleva bien con todos los perros, que no dice nada Y bien con todos los perros, ¡fantástico! ¿Y con niños? ¿Con niños también? ¡Genial! Ahí, muy bien, así, así, así con él Muy bien Así, muy bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, sí ¡Vamos! ¡Vine acá! ¡Qué guapo haré! Tócalo, tócalo Si no, el de verdad no es hacer nada No, ya lo sé, ya lo sé Si se ve que... Es muy sociable con ti Es muy sociable, míralo Es muy sociable, míralo ¡Ey! ¡No te hace nada! ¡Vine, no te hace nada! No, tranquila Vámonos ¡Vamonos! ¡Vamonos! Vete para acá, vete para acá No, no vente para acá Vámonos, venga Venga, vio para atrás ¡Vámonos! ¡Gracias!